¡Primo! 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 ¡No me hagas eso! ¡Ay, primo! ¿Qué es tan cojado usted? ¡Primo! ¡Yo no me estaba esperando eso! ¡Primo! ¡Y además! ¿Cómo usted entró a mi cuarto? ¡Oh, primo! ¿Y por la puerta? ¿Dónde va? Se sabe que es por la puerta, primo. ¿Pero cómo usted entró si usted no tiene llave? ¡Pero usted la dejó abierta! ¡Fue! ¡Ah! Eso fue que la dejé abierta así. Se me olvidó cerrada. ¡Sí, mi primo! ¡Primo! 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 ¿Y qué es lo que usted está mirando, primo? ¡Váyase de ahí! ¡Diante, mi primo! ¡Diante, mi primo! ¡Diante, mi primo! ¡En serio, primo! ¡A usted lo engañaron! ¡Usted no es la familia! ¡Que se vaya de ahí, primo! ¡Váyase de ahí! ¡Tranquilo, mi primo! ¡Que yo no se lo coice a nadie! ¡Tranquilo! ¡Yo espero! ¡Yo espero! ¡Mi primo! ¿Y qué estás poniendo? ¡Usted está como más blanco! ¡Una crema que le dicen las siete milagros! ¡Como! ¿Y cuáles son esas? ¡Una que yo tengo ahí arriba del gavetero! ¡Ah! ¡Pues déjela, déjela! ¡Espera! ¡Dele, dele, dele! ¡Oiga! ¡Esa crema yo la compro baratísima, primo! ¡Oh! ¿Y dónde? ¡Oh, primo! ¡Donde una mujer que yo tengo ahí que yo le... ¡Primo! ¡Primo! ¿Y qué te haces con mi crema? ¿Qué crema? ¡Primo! ¡Mire! ¡Salga! ¡Y espérame allá abajo! ¡Para yo no darle un tabanón a usted! ¡Ya, primo! ¡Pero no se enoje! ¡Primo! 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 ¡Salga! ¡Salga y espérame abajo! ¡Le dijer! ¡Ay, pero esto pica! Primo, no me digas que usted se comió mi sándwich ¿Qué sándwich? ¿Cómo que qué sándwich, primo? ¿Usted ve por qué no me gusta que usted me visite? Que usted siempre hace lo que se le da a su bendita gana cuando está en esta casa Primo, mire, era que tenía hambre, yo tenía hambre, era Está bien, mi primo, pero es que usted se hace la víctima, para todo se hace la víctima ¿Qué sándwich? Escúcheme, mi primo, escúcheme Y dígame qué es lo que es, cómo lo tratan las mujeres, dígame, dígame, dígame Bueno, mi primo, mire, las mujeres me llueven, me llueven, mi primo Mira, tengo una de Italia, tengo una de Francia Y de aquí, de República Dominicana, mire, tengo un saco lleno de mujeres, primo ¿Cómo, mi primo? Pero usted está desacatado Desacatado no, mi primo, que yo estoy buenísimo ¿Ustedes saben cómo me dicen a mí? Giancarlo Clavodulce Ay, primo, escúcheme, mire, voy a llegar al baño yo Espéreme ahí, tranquilito, espéreme ahí Ok, mi primo, dele, dele, dele Está bien, está bien, déjame, déjame que pase Usted me va a matar un día de esto, primo, que su novio lo llama, póndalo en altavoz Ajá, entonces tú tienes una novia en Francia y en Italia y aquí en República Dominicana que ni se diga Porque tú eres Giancarlo Clavodulce, ¿verdad? Y usted le dijo, primo Ok, mi gente, hasta aquí ha sido el video de hoy Wow, tenía mucho que uno hacía esto En el video anterior yo le había dicho que el que le dé like al video por la lengua así Yo le iba a dar una sorpresa Y el ganador es esta persona Si esta persona ve este video Que me escriba por Whatsapp Que se lo voy a dejar en la descripción del video Va a comunicarnos y yo tratar de verlo O sea, tratar de verlo en los dos Para grabar un video Junto conmigo Ahora sin mucho rodeo y sin mucho preámbulo Vamos a empezar con los saludos Un saludo para Visualifyren33 Un saludo para Luis Tocano Un saludo para Francisco Martínez Un saludo para La Llave Gamer Un saludo para Jaiden Aguilera Un saludo para Alejandra Sandre Un saludo para Freddy Suárez Un saludo para Hansel Pérez Un saludo para Aymar Bonilla Y un saludo para Charlot Y hasta aquí han sido todos los saludos, mi gente Si tú quieres que te mande saludos en el próximo video O quieres ser un ganador De poder grabar conmigo un video Simplemente dale like a este video Coméntalo mucho Otra cosa, por ahí arriba en la tarjetita Les voy a dejar mi canal nuevo Donde estaré subiendo otro tipo de contenido Que cuando no suba video aquí Estaré subiendo video allá Más largo y más dinámico De reto De aventura Haciendo regalos a personas necesitadas De todo tipo de contenido Así que vayan y suscríbanse A los que son fieles seguidores míos Y ya ustedes saben Ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!